Hola amigos de Shana, como sabrán, hace unos días subí un video en donde presentábamos estos 9 tonalidades de labiales de larga duración que presentó Abon. Estos labiales los he estado usando todos los días y hemos estado subiendo distintas fotos a las redes sociales que son Instagram y Facebook. Como sabrán, en mi caso, la duración que tienes hasta de más de 16 horas, ¿no? Incluso si se me olvida desmaquillarme, me voy a dormir y despierto, en mi casa son testigos de que despierto y tengo el labial como si me lo hubiera retocado en la noche. ¿Es correcto, mamá? Así es. Mi mamá está de testigo. Y les voy a explicar por qué. La duración va a variar dependiendo del pH de nuestra piel. Así que en mi caso, mi pH permite que la duración sea de hasta de más de 16 horas. En otras personas puede durar, que también lo han probado en el equipo de Shana, pueden durar hasta 6 u 8 horas o un poquito menos. Pero no tiene nada que ver con el producto, sino con el pH de nuestra piel. Entonces es algo muy importante. En algún momento, si tienes dudas o quieres saber con qué producto vas a obtener un mejor resultado, te puedes hacer con un dermatólogo una prueba de pH, porque eso también te puede ayudar en algunos perfumes. También la duración del perfume depende mucho de tu piel. Pero retomando el tema de los labiales, les voy a mostrar y les voy a comprobar lo que les estoy diciendo. Yo aquí me puse todas las marcas de labiales. Desde las 9 de la mañana que me levanté. Esta fue la última que puse recientemente. Entonces voy a pasar mi mano y van a ver cómo no se corre. ¿Ya vieron? Puede estar tallando y no se corre ninguno de los labiales. En mi caso es por mi pH. Es el que lo permite. Ahorita tengo también un tono vino. Algo que además me gusta muchísimo y que quiero mencionar es que utilizaron tonos neutros. Entonces estos tonos nos permiten vernos muy muy formales o si queremos vernos casuales, que hacemos un tono más atrevido. Y que no importa el tono de piel que tengamos, todos los tonos se ven bien, se ven bonitos. He subido distintas fotos. Yo casi nunca suelo usar como tonos muy vibrantes, muy rosados, porque soy de piel trigueña. Pero en este caso estuve usando estas tonalidades y me gustó que como son de una gama neutra, permite que se luzcan y que además puedas combinarlos con distintos outfits, situaciones, momentos. Y eso es algo muy 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 importante. Recuerda que también los puedes adquirir en la tienda en línea de Abón. Y si tienes dudas de cómo se te va a ver algún tono o algún producto, también Abón tiene una aplicación en línea, de la cual también te dejo el link en la descripción, donde vas a poder probarte los distintos maquillajes. Si tienes más dudas, no olvides en preguntar y te estaremos contestando. Si no somos nosotros, te vamos a contactar con alguien del equipo de Abón para que también puedas solucionar tu duda. Y para los países de Latinoamérica, próximamente también les estaré anunciando la fecha en la que van a salir a la venta en los catálogos de Abón. Gracias. 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 Gracias.